Hola, ¿qué tal? ¿Cómo no he estado? Como siempre, los saludo a su nuevo club. Es un placer enorme estar de nuevo con ustedes y bienvenidos a su canal Universo Literario. Como vieron en el título del canal, en esta ocasión os voy a tener el bujo navideño que va a comprender los libros que adquirí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajá en el intercambio que hicimos en el grupo del club de lectura al cual yo pertenezco y somos una hermosa comunidad. Los regalos que obtuve del Niño Dios, porque como pequeño grabario cultural, aquí los juguetes a los niños buenos, y en este caso a los lectores buenos, nos trae el Niño Dios. Así que comenzamos. Como primera adquisición les voy a tener el Fantasma de la Oprea de Gastón Erox. Este es un clásico que tenía años, años, años queriendo conseguir porque soy fan del musical de Andrew Lloyd Webber y Sarah Brickman y soy fan de la última versión de Gerard Butler y de la octavio actriz que no sé cómo se llama. Un clásico imperdible infantil que te llega al corazón, maravillosa película con Takota Feli, espero que así sean, es La Fe de las Arañas de Carlota o de Charles Whip. Cuando lo vi en español y al principio de 50 pesos dije, oh mira, lo tengo que pasar, dejar de pasar la oportunidad de poderlo tener y hacerlo muy bien en español. Después de haber leído Orgullo y Perjuicio, pues tenía que hacerme la otra obra de Jane Austen y esta es Versoción que la estuve leyendo y que por una u otra cosa suspendí la lectura, pero quiero volver a retomarla. Deep 2 es una novela que yo me hice fan de ella por medio de la película. La historia interminable de Mark L. es un clásico de clásicos. En este junto con El Mago de Oz de L. Frank Brown está encerrada en mi niñez, yo también tengo la película y les podría platicar un sin anécdota de mi niñez relacionadas con la historia interminable o la historia en sin fin, pero no les quiero abrumar, así que aquí. Un libro que está de súper moda, que ahorita es un boom en la comunidad de Booktube y que dije, ok, vamos a darle una oportunidad, de antemano me van a ahorcar. No he leído Eleanor Ampar, pero me comentaron que Fangirl es completamente diferente y que la voy a amar, aparte de la edición de esta hermosa de este tour que sé que es uno de mis colores favoritos, está hermosa. Es un regalo que me hizo mi papá, mi papá no suele leer, amor y otras palabras extrañas. También ese es otro libro que yo he visto en la comunidad de Booktube y a los que nos encanta, pues, soñar un poquito y somos románticos entedernidos. Lo he visto y ha tenido buenas reseñas, me ha tocado ver buenas reseñas y buenas recomendaciones y por eso mi papá me dijo, te lo regalo. Así que posteriormente habrá una reseña de este libro en la canal. Los regalos que obtuve en el intercambio de mi club de lectura Guadalajara que los invitamos cordialmente a que se unan. Vamos a iniciar con Victoria Hall, hija de la mentira, que debo de admitir que este fue una sorpresa de un gran amigo del club de lectura. Muchas gracias, Bear. Te lo agradezco mucho de corazón, de oso a oso. Mi intercambio, la persona sabe que me amo los clásicos y que mejor que un... En la de Charles Dickens, Grandes Esperanzas, es maravilloso. Vi la película con Whitney Fowler, entonces, pues, que mejor que la de su original. Me queda más sin decirle, den magnita arriba si les gusta su servidor, se retroalimenta de sus comentarios, están disfrutando de sus vacaciones, que estén teniendo un excelente periodo vacacional y para que entre el 2015 con toda la actitud positiva. Y nos vemos en el siguiente videoblog. Así que nos vemos. ¡Gracias!